Hola, soy Juan José Quirós, trabajador de servicios sociales y escultor y tengo la alegría de estar en la casa de un gran amigo, de una persona a la que admiro, de un gran artista y de un ejemplo total de superación que a pesar de su invidencia, pues nos hace vivir muchas cosas, muchas sensaciones a través de la música. Me refiero a Miguel Alcantut. Hola Miguel, sabes que me da mucha alegría de nuevo estar contigo, que hemos tenido muchas experiencias preciosas a través del arte conjuntamente y bueno, pues me gustaría que nos contases tu experiencia desde la discapacidad, en tu música, en tu forma de hacerla, de vivir, de sentir. Pues buenas, Juanjo, estoy muy bien, la verdad es que muy contento y bueno, la pregunta, con respuesta a la pregunta, pues ¿cómo vivo el arte a través de la discapacidad? Pues mira, gracias a la música en este caso y al arte en general, la música sobre todo, pues es que es mi vida, es mi vida. Si no hubiera sido por la música, seguramente no estaría haciendo lo que estoy haciendo. He tenido muchísimas operaciones, la música me ha servido en muchísima terapia y entonces, yo ahora lo veo, lo digo siempre a mis amistades más entrañables, si me quitan la música, me quitan la vida. Entonces, es medicina y yo se la recomiendo a todo el mundo, sinceramente. Miguel, eres muy, muy grande. Sabes que soy un fan tuyo, pero total, absoluto. Te admiro, vamos, por encima del arpa que tienes, que es maravillosa. Y para terminar, pues nos gustaría que tocases, pues, lo que tú quieras. Cualquier cosiga que tú creas conveniente, porque saliendo de tus manos y de tu corazón, seguro que es algo precioso. Muchísimas gracias, Miguel.